Y pues ahí está el otro, ahí está, nuestro platito ya está emplatado Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, les cuento que el día de hoy voy a preparar un delicioso plato que es trucha al horno Voy a preparar a mi estilo, así que les invito a todos ustedes a ver el vídeo hasta el final Y pues no se olviden de regalarme dedito arriba y dejar sus comentarios en la parte de abajo A ver qué tal les ha parecido esta preparación que hicimos el día de hoy Así que los ingredientes son muy poquitos, así que les invito a ver los ingredientes, vamos Bueno, pues ya estamos en el lugar donde vamos a preparar este delicioso trucha al horno Aquí tengo mi mandil, vamos a entrar en modo chef, así que a ponerse, se ha dicho, ahí está Ya, ahora sí, ya estamos en el lugar donde vamos a preparar nuestra truchita Lo que vamos a necesitar pues para la trucha al horno es la trucha Acá tenemos pues tres truchitas Tenemos también ají amarillo molido o puede ser ají mirasol También ají rojo molido o puede ser también ají panca Pimienta molida al gusto Salsa de soya o sillao al gusto Vinagre tinto Sal lo necesario Ajos molidos Comino molido al gusto Y para acompañar pues tenemos aquí papitas de la sierra Y también tenemos acá camotes ya muy bien lavados También tenemos pues para acompañar su ensaladita, acá tenemos el tomate, la cebolla y limoncito Una ensaladita Y también vamos a utilizar acá la hierba, más conocida acá como oa Pero en otros lugares le conocen como la muña, vamos a utilizar el día de hoy Yo lo tengo sequito, pero si ustedes tienen verde, normal también Y esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy Así que vamos a iniciar Lo que vamos a necesitar pues es una tabla Acá tengo ya mi tabla muy bien lavadito Lo primero que vamos a hacer pues es limpiar la trucha ¿Cómo vamos a limpiar? Aquí está nuestra trucha, le vamos a sacar todas sus tripas Le vamos a partir la parte de abajo donde pues su barriga o donde su panza De ahí le vamos a sacar todas las tripas que tiene Y luego de eso le vamos a desescamar también Lo sacamos las escamas O primero pues le sacamos las escamas, luego las tripas Lo lavamos y ya Ya a ver yo voy a hacer todo eso lo que les he dicho Todavía pues yo lo he comprado así nomás Y me han vendido pues sin desescamar Bueno, allí le sacamos las escamas Es esta forma de sacar las escamas Hay que presionar fuerte el cuchillo y sacarlo ahí Esta lata me igualito Lo vamos a hacer, mira Si presionamos fuerte sale bastantes escamas Bueno, ya hemos terminado de limpiar la trucha Como ven ya me estoy secando las manitos Lo he lavado muy bien Aquí están nuestras truchas Ahora sí ha llegado el momento de hacer la preparación Pues para sazonar nuestra trucha al horno Acá ya tengo mi fuente ya muy bien lavadito Lo que vamos a hacer ahora es agarrar nuestro ají amarillo O ají mirasol Y bueno, pues le vamos a echar a esta fuente Ahí está nuestro ají amarillo Qué rico está Y también pues le vamos a echar lo que es el ají rojo molido O puede ser ají panca No hay ningún problema Vamos a echarle salsa de soya O salsa osillado Como algunos lo conocen También vamos a echarle vinagre tinto Al gusto También vamos a echarle comino Ahí está la cantidad que ustedes quieran También pueden echarlo Acá vamos a echarle pimienta molido Y el ajito El ajo molido Infaltable En todas las comidas Una cierta cantidad Y por último la sal La sal vamos a echarle un poquitito saladito Porque pues a veces en el horno se va a bajar Suele bajar lo que es la sal Y ya lo mezclamos todito Para que se mezclen todos los sabores Mmm Ya huele rico este aderezo La sazón que estamos preparando el día de hoy Para nuestra trucha al horno Ahí está La vamos a poner aquí Tenemos listo Lo que vamos a echar ahora Es lo que es la muña O la cova Como yo los he dicho Pues tengo acá seco yo Yo lo tengo seco Pues yo le he hecho secar Para aquí esto Para utilizar solo las hojitas nomás Y presionándolo Pues sale pura hojas nomás Ahí está Mira Ya está Esa cantidad nomás vamos a utilizar Ahora sí lo mezclamos Y esto es para que le dé un poco más sabor Y huele bien rico Lo que es la muña O cova Antes de poner pues aquí el aderezo Vamos a cortarle un poquitito acá La parte de sus espalditas Porque pues para que entre la sazón Y esté más rico Ahí está Lo cortamos un poco Sig-sag Ahí está Vamos con el otro Ya está Ahora sí lo ponemos Aquí Ahí está Ahora sí ya tenemos listo Vamos a macerarlo muy bien Si en caso no pueden con el cucharón Como yo ahorita Vamos a meter la mano Como nuestra mano está limpiecito Pues le vamos a abrir acá su pancita Y lo hacemos entrar el aderezo Ahí está Así Acá mira Ven no ha entrado Y lo echamos así con la mano nomás Bueno aquí ya tenemos la truchita Vamos a ponerla en esta fuente Ahí está Y esto vamos a dejar que macere Por lo menos hasta que caliente el horno Unas media hora A 45 minutos El restante de la sazón Pues le vamos a echarle sobre encima Y está así Como ven ya está listo Esto lo vamos a dejar sazonar Por lo menos unos 30 a 45 minutos El horno no tiene que estar tan caliente Como les he comentado Porque este pescado pues rapidito se va a cocinar No es necesario calentar mucho mucho Porque si no se va a quemar Ya Mientras se vaya sazonando nuestra trucha Pues vamos a zangochar nuestros camotes Y nuestras papitas Nosotros vamos a acompañar con papa y camote Si ustedes quieren pueden acompañar con choclo Con habas Con arroz Con plátanos Para freír O algunos lo conocen como el plátano macho Con todo eso Es al gusto Y su ensaladito también puede ser de lechuga Y ustedes ya van a ver cómo vamos a preparar el día de hoy Así que Nos vemos En unos minutos No se vayan Bueno amigos y amigas Después de haber sacado del horno Nuestra truchita al horno Ya está listo Como pueden observar Aquí está Mira Observen Está bien doradito Riquísimo Huele Delicioso Bueno ya ha llegado el momento pues De emplatar esa delicia Que hemos preparado el día de hoy Aquí están las papitas Y el camote Y aquí está su ensaladita Lo que hemos preparado Cebollita con tomate Y su limoncito Ahora sí Vamos a proceder a poner la trucha Encima de este plato Como yo les he dicho Pueden acompañar con lo que Con lo que ustedes quieran Ya Y pues ahí está el otro Ahí está Nuestro platito ya está emplatado Como ven acá Harto jugo ha soltado Mira pueden observar Este juguito pues Si en caso ustedes hacen con arrocito Lo pueden echarlo ahí Y comer Ahí está nuestro platito Hemos emplatado muy bien Ahora se ha dicho A degustar este delicioso plato A ver Lo primero que vamos a hacer es Comer nuestra trucha A ver qué tal nos ha salido La sazón A ver Vamos a probar Vamos a agarrar así Uno, uno Vamos a comer la espaldita ¿Ya? Observen Qué rico Bueno ya hemos probado Nos ha salido Exquisito Riquísimo Ustedes ya van a preparar Ya al momento Cuando ustedes pues Se preparen en casa Riquísimo Además esta trucha pues Es parecido al salmón Hay pescado que se llama salmón Es casi parecido Casi son familiares Con esa trucha Así que ustedes pueden preparar De eso también Eso es todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos Siempre Dios les bendiga A cada uno de ustedes Nos vemos Hasta la próxima Chau chau